Festejando a las reinas del hogar, el restaurante Barrio Mexicano comprometido con las Madres Chiapanecas ofrecieron un mega buffet donde las familias degustaron de las comidas típicas que ofrece este restaurante. En ese sentido, la encargada de Barrio Mexicano, Melisa Ramírez Rosales, mencionó que este evento seguirá hasta la noche del día de hoy para que las Madres del Hogar convivan con sus familias. El 10 de mayo a todas las Madres, tenemos un buffet especial que cuesta 149 pesos y como podrán observar es un mega buffet que abarca todo el salón y toda la palapa. Tenemos ahora sí que marimba, música en vivo, tenemos un trovador. En la noche por supuesto también los esperamos en este evento que va a haber música de salsa y nuestro tradicional norteño también. Pues estamos celebrando a todas las Madres el día de hoy, que es un día muy especial, a todos nuestros clientes que pues ya son fieles clientes y nos visitan constantemente y pues ahorita quisimos hacer este espacio especialmente para ellas y dedicárselo y obviamente pues pensando en ellas realizamos este mega buffet con muchas promociones. Además, la señora Ramírez comentó que está ofreciendo las comidas típicas del estado de Chiapas y de toda la República Mexicana con la sazón chiapaneca. El mexicano les ofrece nuestra tradicional comida chiapaneca, entre ellos está el cochito horneado que es un exquisito platillo de la casa y pues entre otros platillos que no únicamente abarca el estado chiapaneco. Es un sazón chiapaneco, pero abarca toda la República Mexicana porque estamos ofertando a nuestros clientes lo que es pozole, tamales, tamales de chipilín, tamales de bola, pancita. Entonces son varios platillos que también abarcan otros estados de la República Mexicana, como lo dice Barrio Mexicano. Madres de familia se sienten muy a gusto y contentas por estar celebrando su día, además de que hacer una invitación al público para que asistan a este restaurante a comer sus platillos. Que vengan a disfrutar estos lugares muy bonitos que tenemos aquí en Chiapas y la comida típica también, que lo vengan a disfrutar. Me siento muy feliz, muy contenta que lo estoy celebrando con mi familia. Estoy muy feliz al lado de mi mamá, de mi hermana, de mis hermanos.